La necesidad que tenemos de fortalecer los estados democráticos en todo el continente americano y a nivel mundial y también hemos platicado sobre todos los temas de transparencia que hemos tenido en el gobierno para poder fortalecer todos los temas de lucha contra la corrupción. Así es que para nosotros ha sido un gusto poder tener esta conversación. Nosotros creemos que un Guatemala fuerte y exitoso significa también un Estados Unidos fuerte. Y exitoso.